Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta convocatoria de un acto especial y me voy a explicar a ver si consigo ser lo suficientemente clarividente para que puedan entender el alcance que tiene. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando llega el final de año y comienza uno nuevo tengamos determinadas tradiciones, no me refiero solamente al concierto de navidad de la filarmónica de Viena, me refiero a que hay determinadas pruebas deportivas que ya inspiran este momento del año, tenemos las san silvestres con las que muchas ciudades al final acaban decorando sus calles, también tenemos las típicas pruebas invernales, los saltos de esquí, pero sobre todo los amantes del deporte tenemos algo en la mente, que es que cuando comienza un año nuevo tenemos ya la prueba automovilística, el desafío por excelencia, el Dakar. El Dakar con su evolución durante el tiempo, con cambios de ubicaciones, con cambios de formato, siempre se ha mantenido como la prueba de resistencia más importante y también más ambicionada por los deportistas, por los propios pilotos. Y por tanto era para nosotros un reto conseguir de alguna forma asociar nuestra vocación expansiva de llevar el nombre de Tenerife lo más lejos posible a hacerlo en este caso de la mano de un reto descomunal. Un reto que al final también requiere protagonistas y en este caso no podíamos encontrar una protagonista mejor que alguien que no solamente conoce Tenerife, sino que es también de Tenerife, que ya ha colaborado con nosotros en llevar el nombre de la isla en eventos y promociones deportivas de primer nivel y que en este caso pues va a ser la protagonista de un reto personal que a su vez ha querido convertir en un reto también de la isla de Tenerife. Y esa persona no es otra que Cristín GZ, que nos acompaña hoy y es la protagonista de esta aventura en el Dakar y que también evidentemente lo hacemos de la mano de quien capitanea en este caso la política de promoción turística de la isla, que es Dimpel Melguani, la consejera delegada de Turismo de Tenerife. Con ellos comenzamos en esta ruda de prensa, pero antes también quiero agradecer la presencia del presidente de la Federación de Automovilismo, don Francisco Negrín, que también nos ha querido acompañar en esta mañana, consciente también del paso que damos, lo importante que es para la isla, para la vinculación al final del automovilismo a ese binomio de éxito que es turismo y deporte y que tanto ha aportado a la isla de Tenerife y que estamos convencidos que tanto va a aportar en este evento concreto que presentamos hoy. Para que nos pueda ofrecer más detalles, su visión, la experiencia que va a cometer, acto seguido le voy a dejar la palabra a la protagonista de verdad del día de hoy, a Cristín, y que además creo que en sus palabras nos va a guardar también una pequeña sorpresa. ¿Verdad, Cristín? Muchísimas gracias por todo. Uy, perdón. Creo que sí, creo que antes de nada lo mejor es poner la pequeña sorpresa, así vais viendo un poco lo que va a pasar y ya de ahí comentamos todo el resto. Perfecto. Buenos días, soy Thibaut Courtois y estoy muy emocionado de ver que nuestro equipo TC Racing está ya completamente listo para afrontar el Dakar. Y desde aquí quiero mostrar todo mi apoyo y desear mucha suerte a Cristín y Ricardo en esta aventura en la rally más importante del mundo. Estaremos siguiendo muy de cerca por esta carrera. Mucho ánimo y vamos. Y bueno, también tenemos otro vídeo, no sé si... ¿Más tarde? Vale, ok. Nada, hemos hablado con él ayer, estaba encantado, súper contento. Desgraciadamente no pudo venir, estaba en tema de rehabilitación, como sabéis. Pero nada, está como nosotros, igual, entre nervios, muy felices, estamos entrenando a tope, así que espero que la próxima vez pueda venir acá con nosotros, porque la verdad que lo primero es que vea la isla, que vea de dónde nace todo este proyecto también. Y nada, y ojalá que pueda probar el coche como ustedes, que me lo deben. Y nada, yo creo que es un poco un proyecto que ha salido, bueno, llevamos muchos años intentando ir y es un poco un sueño, pero que ya llevaba un par de años que se había convertido un poco en objetivos. Y qué más que ir con mi isla, con tener el apoyo de todos nosotros y hacer un poco un partnership así importante, que creo que así vas a ir con más ilusión aún, porque al final llegar ahí y decir, pues tenemos el apoyo y el partnership de alguien como ustedes, pues creo que va a ir todo más fuerte. Y bueno, serán 15 días, así que será muy intenso. Espero que sigáis cada día de ello y ojalá que el próximo año podamos hacer muchísimas más cosas. Muchas gracias, Cristín. La verdad es que es para nosotros un orgullo poder tenerte como colaboradora en este reto. De alguna forma también hacer posible que tengas esta oportunidad que tanto tiempo llevas trabajando y mereciendo. Cristín es una competidora nata, lleva ya muchos años en el ámbito del automovilismo, particularmente el de los rides, y desde luego sus éxitos están acreditados. Tiene una trayectoria detrás de sí que la ha llevado a competir a lo largo y ancho del mundo, que lo hace además también con una peculiaridad. Tiene una doble bandera, española e italiana, pero además nunca oculta que también tiene una buena parte de sus raíces aquí en la isla de Tenerife. Por eso nos acompañó también en la promoción del circuito del motor, cuando ya vio el trazado, ya el alumbramiento formal. Y desde luego también es para nosotros una satisfacción saber que va a estar ahí y saber que en sus éxitos deportivos también va a llevar aparejado el nombre de Tenerife. Y por tanto, en esa ambición de que traspase fronteras en nombre de la isla, de que también nos sirva para darnos a conocer en potenciales mercados de futuro, de hacer con ella prospecciones, evidentemente está el interés de Tenerife y de turismo de Tenerife. Y para hablar de ello también le dejo ahora la palabra a Dímpel Melwani. Muchas gracias López, bienvenida Cristín, Ricardo, el equipo, Elena y bueno, Francisco, Cristina, representando al clúster de turismo del municipio de San Miguel de Abona, que no me salía el nombre. Y bueno, bienvenidos a todos. Para nosotros, bueno, Cristín, ya te lo estaba diciendo hace un ratito, si Tenerife despierta emociones a nosotros nos has emocionado, nos has emocionado con tu historia, con tu talante, con tus ganas y sobre todo que desde aquí podamos proyectar la isla, nuestra isla, sobre todo en uno de los rallies más, bueno, en el rally más importante del mundo. Desde Turismo de Tenerife, nuestra estrategia turística, nuestro posicionamiento es en internacional. Participar con una embajadora como Cristín en esta promoción no solo impacta a nivel de medios, porque vamos a estar en 70 canales de televisión durante 15 días en más de 200 países, con un impacto a 200 millones de personas y sobre todo, si esto lo unimos, los seguidores que tiene Cristín, que la han seguido en Instagram y tiene más de 350.000, pues bueno, ya la promoción de Tenerife yo creo que está más que, vamos, en el lugar donde tiene que estar, pero por encima de las expectativas. Es muy importante sobre todo lo que comentaba López, he estado leyendo un poquito, porque tampoco soy muy entendida del automovilismo, pero sí que el Dakar lo he seguido, como creo que todos los que estamos en esta sala. Es la quinta edición que se hace en Arabia Saudí, un país, como comenta López Afonso, que es un mercado emergente cuya conectividad ahora mismo nos llegan personas de allí con vuelos indirectos, pero sí es verdad que a futuro puede generar un interés importante para nuestra isla y de hecho en la última feria de conectividad así lo mostramos cuando estábamos reunidos con aquellas compañías aéreas de ese país. Cristian, yo creo que desde Tenerife, que puedas felicitar tus sueños, que nos lleves a Tenerife, a todos esos lugares del mundo, además en una prueba deportiva de riesgo, con tu carácter, con tu talante, con tu fuerza, siendo mujer además en un mundo que está, cada vez hay más mujeres, pero es verdad que sigue siendo un mundo lleno de hombres, yo creo que no puedo describir el orgullo que tenemos que seas nuestra embajadora y que puedas representar. Aparte de comentar que junto con este patrocinio lo que tenemos es un documental que se llama... ¿Recuérdamelo, Cristian? Bueno, tenemos un nombre provisional, pero creo que es un poco genéricamente es mi vida y lo vamos a conectar con este sueño del Dakar y de la producción, de la audiovisual de H. Esa historia que a nosotros nos ha emocionado se va a proyectar en un documental y van a ver distintos espacios de la isla que también tendrán visibilidad en muchísimos sitios y sobre todo a todos los seguidores que siguen a Cristian, que yo estoy segura que después de esta participación en Dakar se van a multiplicar por tres. Ojalá, ojalá, eso esperamos. Así que mucha suerte y sigue cumpliendo tus sueños porque tus sueños serán nuestros sueños. Muchísimas gracias. Y de verdad creo que qué más que despertar emociones yendo al Dakar, que es la carrera de aventura más grande que hay. Así que... Muchas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente hemos tenido hablando de vídeos una novedad, una sorpresa muy grata para nosotros. El hecho que, además del potencial que ya guarda en sí Cristian y su imagen y lo que representan el mundo del deporte, se puede unir a otra marca deportiva de primera magnitud como es la que representa en sí mismo Thibaut Courtois. Por cierto, otro amante de Tenerife que también ya eso espero que más adelante lo pueda contar él, pero que sí guarda también vinculación emocional con la isla. Es una satisfacción por un lado y también una oportunidad porque multiplica el alcance que pueda tener la repercusión esta acción que vamos a compartir con Cristian. Y, por tanto, esta sorpresa que hoy nos ha regalado ella con la aportación que nos realiza Thibaut Courtois, pues nos hace sino engrandecer el reto y también la envergadura del proyecto que tenemos ante nosotros. Por lo tanto, agradecidos también de que se haya podido cristalizar esta colaboración con un equipo que representa valores deportivos, los que ya tiene atribuidas la figura personal de Thibaut Courtois. Además, también el de participar en una carrera como el Dakar con un equipo renovado con apuesta por tecnología de última generación, por sostenibilidad, por valores que en definitiva se alinean también con la estrategia de nuestro destino y que hacen todavía más adecuada esta participación. Así que, por nuestra parte, agradecidos y deseándote también la mejor de las suertes para que tengas en esta experiencia también, a su vez, un reto que siga proyectando tu trayectoria deportiva. Y ahora ya me toca quedarme a mí porque creo que tenemos ese último vídeo también de promoción. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que tenemos aquí ya un adelanto suficientemente sugerente para saber lo que nos espera en cuanto a emociones a partir del día 5 de enero, Noche de Reyes, pero también de inicio de la gran aventura de Cristín y de Tenerife. Muchas gracias. Y nada, sabéis claro lo que os queda, ¿no? Vamos a ir mentalizándonos para el 2025. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Quedamos ya a su disposición para cualquier pregunta o cuestión que nos quieran formular. Buenas tardes. Quería saber efectos prácticos en qué va a consistir la promoción de la isla. ¿Cómo se va a ver reflejado durante la carrera o la competición? Hay varias, bueno, aparte de Cristín, ya lo refleja en la camiseta que lleva hoy. El logo de Tenerife Despiertas Mociones está en todo su equipaje, en los camiones, en los coches. Tenemos el mono aquí. Ah, pues también lo podemos enseñar. El coche. El coche no lo tienes, ¿no? No cabía. Uy, muchas gracias. Sí, señala, para que la puedan ver. Oye, qué bien ha quedado, ¿eh? Fantástico. Y, bueno, no tengo el dossier delante, pero eran como en siete displays distintos, pero lo más importante, sobre todo, es el equipamiento de Cristín. Luego tenemos en paralelo un documental en donde se va a visibilizar no solo su historia, su vinculación a la isla, sino a los espacios de interés turístico y potenciar la isla a nivel de destino turístico. Y luego, ligado a la marca, hemos ligado, pues, la estrategia turística de turismo de Tenerife, que, como bien saben, es la entidad que promociona la isla a nivel de deportes. Es una apuesta segura, vinculada, como decía antes, el consejero de Turismo y vicepresidente del Cabildo, al circuito de motor. Esto es una pequeña acción de las que ya hemos iniciado y que van a potenciar el futuro que necesita Tenerife en cuanto a esta actividad tan importante deportiva. Y, sobre todo, vinculado a una de las mejores embajadoras que podemos tener, que además está vinculada a nuestra isla desde hace muchísimos años, porque fue aquí donde hace dos años... Bueno, hace muchos años empezó la pasión, hace diez, pero ya hace dos años tuvo esa ilusión de tengo que ir al Dakar y hoy estamos cumpliendo ese sueño que realmente despierta emociones a todo lo que hemos podido conocer hace unos días, un poquito más de su historia. Una pregunta también para Cris. A tan pocos días de la competición, ¿qué sensaciones tienes y qué objetivos te marcas para este debut? Mira, siendo piloto siempre queremos ganar, pero sí es verdad que llevan ya dos meses todo el equipo en plan Cristín, es tu primer Dakar, solo hay que acabar, es lo importante, acabar es ganar. Y, bueno, sí, es verdad. O sea, el objetivo ahora mismo es acabar, que es lo que queremos. Queremos llevar los sponsors y las partnerships al final, que es lo más importante y, como hemos dicho, son 15 días muy duros, casi 800 kilómetros al día, así que habrá trabajo. Pero está claro que al final somos pilotos y cuando nos ponemos el casco nos olvidamos un poco de la parte racional, que intentaré que no, obviamente. Y, bueno, como le estaba contando antes, a Dilpe, que tenemos dos días de 48 horas que serán súper intensos porque son de etapa maratón. Entonces tendremos que arreglar el coche nosotros cuando llegamos, no habrá tiempo de dormir, saldremos el día siguiente, dormiremos en el medio de la nada, o sea, habrá momentos que querrás dejarlo todo y, bueno, ahí es cuando sabes lo que tienes que hacer. Así que, a nivel de preparación estamos listos. Llevamos tres meses más en serio aún, obviamente, sabiendo lo que nos quedaba por delante y a nivel físico, mental, hemos hecho muchísimo trabajo y, bueno, yo creo que ahora lo único es salir y cabeza. De hecho, le estaba comentando a Cristin que me metí en la web del Dakar y es la quinta edición que se hace en Arabia Saudí y este año, precisamente, es la prueba más exigente tanto a nivel de mecánica como a nivel de rutas y pilotos, con lo cual, el reto, por ser tu primer Dakar, pisa fuerte. De hecho, todo el mundo estaba en plan, Cristin, ¿tú sabes que este va a ser el más duro? Y yo, me da igual, es mi primero. Si nos cuentas cómo ha sido la preparación, la puesta a punto, porque tampoco llevabas tanto tiempo sabiendo que ibas a llegar al Dakar, ¿no? Sí, exacto. Fue un poco cuando, digamos, todas las cosas se encajaron, un poco destino, creo que fue este año. Y, bueno, hemos ido a Marruecos, hemos estado en Chile, me he encontrado con mi copiloto, hemos entrenado con Chaleco López también, que fue campeón del mundo y de Dakar ya cinco o seis veces, así que, un muy buen tío. Y, bueno, llevamos, te digo, lo que podemos. Hemos ido a Marruecos dos veces, además. Y, bueno, con los chicos también de H, del documental, hemos hecho un gran trabajo porque ya han podido captar todos estos momentos de trabajo y todo lo que conlleva el Dakar, porque al final es lo que estamos diciendo ahora. Vemos la parte bonita, pero también hay mucho trabajo y muy duro antes y creo que esto se va a poder ver en el documental y eso también será una parte muy emocional y que conectará mucho con Despertar Emociones. Aquí estamos. Sobre la relación con Courtois, cómo nace y qué te ha dicho él, por qué se ha metido en el mundo del motor, se ve que es un apasionado también de este deporte, ¿no? Sí, como decía antes, creo que fue un poco destino, lo conocimos a través de un trabajo de Fórmula 4 porque yo trabajé, bueno, este año trabajamos con Fran, con unos chicos que estábamos entrenando, unos niños y ellos necesitaban a alguien como embajadora del equipo que estaban creando y claro, mientras íbamos hablando pues obviamente nosotros le transmitimos un poco nuestro amor hacia las carreras del off-road y estaban bastante interesados haciendo preguntas y de ahí pues un poco nace el hecho de, bueno, es que nosotros estamos mirando de ir al Dakar y ahí fue cuando él dijo, bueno, me apunto, ¿no? y creo que todo encajó perfectamente y como decíamos antes es muy humilde, muy simpático y súper apasionado y creo que eso desde el momento uno pues se notó entre todos y nos unió directamente. Pues si no hay más cuestiones ya damos terminada la rueda de prensa. Muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte, Cristín, éxito y esperemos ya a la vuelta ya poder hacer ya un balance de una decisión exitosa para todas. Muchísimas gracias.